Bien, amigos, de Cero Excusas, continuamos y yo ya sí me preocupé. Sí, porque a mí me han cambiado la mecánica de esto ahora, de verdad o reto. Entonces me han dicho que los sobrecitos blancos son verdad, ¿cierto? Y entonces esto de colores son los retos. Entonces está de ustedes decidir con cuál se van. Es un tipo de retos, pero me gusta mucho la verdad. Comienzo contigo entonces. Comienzo contigo entonces. ¿Verdad o reto? Vamos a ver, ¿verdad o reto? Ya lo sé yo. Como que no había mañana. Ajá, ahí está la verdad. Aquí está la verdad. ¿Alguna vez has creado un conflicto a propósito con un compañero en la cabina por un beneficio personal? No, porque no me conviene crear conflicto en el programa porque el programa es mío. Si yo fuera talento, quizás, pero como el que paga la gente, mira ahí soy yo. Yo creo que al contrario, yo de verdad... Por rating, por rating no. Pero por rating no. Ay, no, por rating no, no. Ni por views, ni por... No, el que trabaja por views y por rating tiene que revisarse. ¿Verdad? Yo trabajo como por una pasión, una satisfacción personal y agregarle valor al que decide darme su atención. Eso. Se consigue para ser auténtico. Así yo le caso mejor en mi casa. Tú eres como de la vieja escuela. Sí. Tú eres como de la vieja escuela, eso me gusta. Ay, él es bueno. No, pero tú sabes lo satisfactorio, tú sabes lo cool que se siente. Que se te acerque un guachimán, que se te acerque una doña en la calle, y que se te acerque cualquier tipo de persona y con una sonrisa te diga, me gusta lo que están haciendo. Claro. Eso no tiene precio. En vez de que tú sientas una mirada inquisitiva de una persona. De vergüenza. De vergüenza, de... Sí. Mira, me dijo Johncito que tú cogiste y te dediqué un reto. ¡Ay, Dios! ¿Qué? Johncito, no, no, me equivoqué, no. No, ¿cuál, cuál, cuál, cuál? Bueno, dale con el reto. Ay, no, 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 no. ¡Ay, Dios! No, 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 no. No fui yo, cógelo tú. Ok. Bueno. Ay, qué mala. Que cruce la 27 con los ojos papados. Crea, wow. Oh. Crea una bebida con los siguientes ingredientes. Vamos a ver. Y tómesela. Ah. Tú sabes que yo recién tenia sal, vinagre y limón. pero ella se hace un pollo que vamos y limón a mi lo que me da que yo iba a hacer una porque yo había hecho una noche de tragos recientemente con unas amigas y yo dije bueno aquí es que yo me voy a botar lo que yo no sabía era que había vinagre coge ahí coge ahí en serio pero mira si yo fuera tú para que el coso pase como menos menos es vinagre o este es vinagre en este edificio para el moderno no hay ni una chatinca ni un bote de ropa yo te sugeriría porque te voy a ayudar yo te sugeriría que en esta que está la sal le ponga el vinagre o lo haga al revés le echo un chin de vinagre aquí y echo un chin de sal aquí y te tome el limón pero tú sabes que de un chin lo que me voy a comer ¿verdad? no porque no ya que le eché te estoy ayudando tiene que beber del limón miren la cantidad que hay aquí pero echa un chin nada más de eso ahí te estoy ayudando Nieve pero que pero que si tú tuvieses más Roberto no yo se lo pongo a ellos Nieve te voy a decir algo es de verdad te bebe eso y no te va a tener que oye oye yo te estoy ayudando y Olga Olga está diciendo es la copa mira tú ves mira te bebe eso y no te va a tener que poner la cuarta dosis no crees no crees no yo entiendo que mañana yo voy a decir como con 10 libras menos porque tú estás consciente de lo que va a pasar ajá va a transmitir mismo exacto vamos a ver ¿ya puedo ayudar? ajá vamos a ayudarte vamos a ayudarte vamos a echarle un chin de sal prepáralo Raeldo prepáralo ahí tiene un chin de sal prepáralo vamos a echarle todo el limón ¿qué clase de reto es este? pero espérate ¿por qué es ese limón Raeldo? tranquila eso adelgaza y esa y ya ahí tiene y ya ahí tiene bástelo 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 y fuá 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 y fuá 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 y fuá y fuá y fuá 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 chachá ve de eso ve mirar nieve tú tenés una gripe y se te quitó ah hijo tú ves habla conmigo que si quiero probarlo claro pruébalo pruébalo y si le echamos darda bueno dale dale que no nos va a dar gripe por 6 meses vacuna TRD habla conmigo el tipo al final de cuentas es que él casi no le echó el vinagre bueno porque yo no decía cantidad es cierto es cierto señores es cierto mira dale la gracia a Rae o uno que tenga robotina un llamado a Elon Musk que ves del programa por favor negro termina de inventarte una mujer que limpie cocina y coge el café en la casa una robot una robot tan complicada esta mujer y que sepa y por favor que de paso sepa pelar guineíto exacto que pele guineíto no la puedo pegar todavía si ya aprendí ya ya aprendí ya aprendí los guineíto son difíciles que de verdad que de verdad no yo vi un video de rocío estoy a tiempo estoy a tiempo todavía la prueba bueno yo vi un video de rocío fuerte con esos guineíto ay eso es lo más difícil pelar guineíto no pero una cosa pelar un guineíto no pero no puede ser o sea existen cosas difíciles en la vida y de puerta pelar un guineíto no y años o sea no yo lo he visto pero la plata no se sienta ¿tú sabes que en la dieta no hay plata bueno hay plata no maduro pero eso no los días que gracias a Dios la doña acaba ya si lo hace te lo dejo pelado elige vamos con reto ay reto que duro ¿cuál es tu desesperación? que duro reto dale salta la soga por 30 segundos sopra por Dios carajo como por un tipo atlético como yo señores que se te va ah no pero perdón pero esa toquita yo la voy a saltar uno dos pero y esta soga y esta soga y esta soga hay diez no pero que está ay señores los segundos ay ahí está no hombre lo grande es que yo brinco esta y me jalo los pies caigo de boca y estamos virales no hombre no no señor tomalo pero hay que darle pero hay que darle sus créditos hay que darle mi crédito atención Manuel Corrimio intercambio del mundo del juguete está bueno esto sí porque juntos no sé si estamos sin intercambio era más fácil poner la soga a lo largo claro nieve es verdad después de ser reto mira yo tengo el limón que me está pasando ahora pero yo me oye yo me tomo yo tengo el limoncito ahí también pero yo me tomo un cosito de limón uno o dos diario no sé en ayunas no en ayunas a mí yo cuando aquí en la oficina me lo preparan ah pues mira no te la gripe me imagino que bien bueno yo acabo de salir de una bronquita o sea que no sé qué decirte vamos allá vamos allá que Raeldo está loco porque por enterarse es un chime ay 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 no hombre en serio esta pregunta Olga dale dale no no Raeldo esta pregunta está muy floja dale una invéntate una que sea ay no no aquí dice que si tú eres de la que suele saltarse señales de tránsito porque va apurada pero yo me iría al próximo nivel ¿cómo está tu muela con los mecos donde para? esa medutama a mí me pasó algo recientemente esa medutama que si que fue así o sea yo lo esquive sucede que yo voy manejando normal allá en San Francisco me habían hablado en ese momento tú sabes mira el teléfono rápidamente el muchacho el amé pues me ve y como yo iba rápido pues yo seguí entonces él al momento de él montarse yo lo iba mirando me metas en el motor para perseguirme lo que supo que se cayó él no se cayó se cayó porque me iba a hacer una maldad eso era una maldad lo que me iba a hacer entonces Dios ahí dijo no eso no se hace esa muchacha iba a vivir y tú te devolviste y lo ayudaste yo tengo que admitir en el momento de que iba a montarse en el motor o sea fue al mismo no fue corriendo claro que no mira date en el pecho date en el pecho que no ayudaste ese pobre hombre yo tengo que admitir fue fuerte fue una emboscada yo tengo que admitir que una vez estaba yo estaba en una calle que había un tapón enorme muy grande y era cada vez que cambiaba a ver de dos carros cada vez que cambiaba a ver de dos carros cada vez que cambiaba a ver de dos carros y ya yo tenía que 45 minutos en ese mismo carro y yo estaba así tenía un camión al frente y yo decía bueno me voy me voy porque voy tarde y cuando veo que pasa el camión veo que está rojo yo ya estoy en el medio y yo digo me fui me fui yo no sé de dónde salió ese amigo no porque se encontró me puso esos cinco dedos así yo digo aquí son fuertes y cuando yo hago así yo voy pensando qué es lo que le voy a decir a la amiga y cuando veo que la amiga se acerca y yo voy a salir y yo digo diga mi oficial que tengo a mamá en la plaza de la salud discúlpenme y yo le he hecho un chorro en la calle me le di una partida con una piso de 24 pedazos usted necesita la plaza es que mamá le está faltando el aire hace tres días yo no me dedico es mira yo le hice un drama pero es que mi amigo que se ha flotado en la risa él me dijo vete vete no hay problema él me identificó ay Dios señor cerramos contigo con verdad nos fuimos con verdad con verdad nos fuimos con verdad entonces vamos a ver ahí está ya te la última o sea que es probable que esta me la conteste en el lugar ay alguna vez te dejaron por lento 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 no me hace memoria no es que yo tenía muchas mujeres si te digo que sí ajá mientes miento y si te digo que no también ajá porque yo explícate que todo todo eso es tuyo lo que pasa es que mi velocidad con una mujer depende de la apertura que esta tenga ajá yo siempre le digo a las chicas que han sido mi pareja o que fueron mi pareja y eso me iba a llorar habla bien habla bien espérate vamos a darle rewind espérate vamos a coger un punto de corte un punto de corte un punto de corte vamos a hacer la pregunta otra vez vamos a devolver vamos a devolver alguna vez te dejaron por lento ok lo que pasa es que yo es aquellos tiempos con quien he tenido el honor de compartir mi lecho y mis momentos de ardua pasión siempre les digo con quien tuviste exacto con quien he estado siempre les digo el ritmo lo marcas tú porque al final de la jornada no importa como se desarrolle la relación la que decide si o no es la mujer o sea tú no eres o eras de los que salía y ponía tu manita tú no eras era 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 en aquel tiempo estamos hablando lejos muy lejos estamos hablando de lo que pone tu manita 14 años atrás lejos lejos sí sí claro que sí pero ¿sabes de la mano floja? no perdiendo viste sí no sí no lo que pasa es que yo tengo yo capto primero las señales del universo ok una mujer la señala una mujer ¿tú entiendes? una mujer empieza ¿con qué hacemos las mujeres? la mujer se agarra el pelo empezamos a decir qué sí la mujer ¿qué más? estamos hablando estamos hablando y la mujer que le mira la boca al hombre ahí tenemos un paso ahí tenemos por lo menos una provincia ganada una provincia ganada sí 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 ok y eso es eso inmediatamente igual que ustedes las mujeres se dan cuenta cuando el hombre le mira el busto ¿sí o no? tú te das cuenta cuando un hombre te quita la mirada de encima y te mira ¿verdad? que sí el escote también nosotros nos damos cuenta cuando la mujer te mira la boca o cuando la mujer respira cuando tú te acercas o algo tú ves entonces el hombre que está atento a esas señales pero normalmente el ser humano respira no sé si te has dado cuenta sí pero no es lo mismo respirar que que como que ah ya ok 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 entonces yo creo que a mí no te han botado por lento no me han botado por lento no te llegaron a botar por lento pero tampoco me han botado por acelerado ok te han botado porque eso es otra mire mi hermano usted tiene que convertirse en un traductor de pensamiento porque la mujer bueno la mayoría para no generalizar muy pocas veces dice lo que quiere ay sí muy pocas veces dice lo que quiere entonces se quilla cuando el hombre no complace eso que ella quiere pero ya no se lo ha dicho no o pensamos que el hombre va lento cuando el hombre realmente va a un ritmo normal claro que sí yo creo que no está en mí ni siquiera un beso me ha dado sí y también nos quejamos cuando va rápido somos un compañero yo no conozco yo conozco chicas que el caballero las ha considerado para una relación en serio y saben a cenar van al cine se comen un helado y a la cuarta salida le dicen mi amor y tú y ya vamos a beber una jumbo vamos a beber una jumbo vamos a beber una jumbo vamos a beber algo ahí hay un especial a dos por uno oye oye vamos vamos pues por vivo vamos por favor tú entiendes la misma mujer tú entiendes y el tipo dice no pero vamos van a dar estaba esperando las señales exacto no ella no le dio las señales ella le echó un boche fue ya ya entonces esa es la dinámica yo ni acelerado ni lento yo creo que yo voy al ritmo de y a ti de la circunstancia por lenta no por lenta no por lenta no por lenta no jamás esas cosas uno tiene también que conocerse como mujer saber pedir las cosas como le gustan también expresarse de las cosas que sí las que no no solamente en el ámbito íntimo sino también en el ámbito personal yo creo que yo creo que también tiene que haber un un nivel un balance de autoconocimiento primero y de seguridad con uno mismo y sobre todo de honestidad de balance y de salud emocional porque hay gente que busca personas que es simple y sencillamente para eso para encuentros íntimos entonces tú tienes que buscarte una persona que también tenga eso pero si tú eres una mujer que quisieras una relación con la posibilidad de algo más estable no te puede venir a buscar un tigre que lo que quieras sea nada más te dime fui que lindo que lindo que lindo que no saben muy identificados raeldo siempre raeldo siempre tan ilustre yo lo que creo es que hay que hay que tener la suficiente capacidad de identificar esa persona que va sobre tu mismo carril ya sea hombre o mujer claro que sí señores lamentablemente tenemos que despedir el programa pero para mí ha sido un enorme privilegio tenerlos a ambos aquí este domingo gracias por compartir con nosotros a todos ustedes gracias por la sintonía será hasta el próximo domingo cuando nos reencontremos aquí en TELESISTEMA Canal 11 sigan disfrutando de la programación y hasta el próximo domingo bye bye Siete es una humana divertida los hijos a todos